Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Card, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. El verdadero valor del producto cuando se tratara de un cliente complicado que te está solicitando un descuento loco, una cosa fea, un descuento muy desagradable. A veces nos encontramos con clientes que son expertos en compras, son gente muy hábil, que no necesariamente trabajan para una compañía como gerente de compras o como director de compras o cosas por el estilo, pero son gente muy hábil para comprar. Yo les digo, generalmente, vamos a señalarlos por nacionalidades, ¿ok? Generalmente son hindúes, son pakistaníes, ¿ok? Son de Bangladesh, ¿ok? Son muy buenos compradores, son excelentes compradores, son gente muy hábil para insistir en el precio de un producto, ¿ok? Y en Sudamérica, limitémonos a Sudamérica, el colombiano es un muy buen comprador, es excelente comprador, ¿ok? Es muy hábil y hay que, por supuesto, llegado un momento, tener que ponerlo en su lugar, ¿no? Porque son muy hábiles, son muy hábiles. Saludos a Colombia, que me encanta el fútbol que tienen, de los mejorcitos de Sudamérica. Ok, entonces, ¿por dónde partimos? Partimos desde el siguiente ángulo, ¿ok? Esto es muy importante señalarlo. El producto tiene un valor, ¿ok? Y no es el valor del costo de haber adquirido el producto a partir del proveedor. Es el valor del producto en el mercado. Independientemente de cuánto margen estés ganando, de cuánto te habría costado la logística, de cuánto te costaría pagarle al vendedor por el tiempo de horas que está trabajando, cosas por el estilo. Es el valor del producto en el mercado. ¿Ok? Y, obviamente, vamos a esperar que te esté dando un margen de ganancia, por supuesto, ¿no? Eso queda muy claro. Sin embargo, cuando se tratara de este tipo de clientes complicados, difíciles, ¿ok? Clientes que incluso se llegan a irritar, ¿ok? Y armarte una suerte de escándalos, escándalos, mejor dicho. Y están los clientes que te llegan a amenazar, incluso, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de clientes, ¿ok? Generalmente son los que están buscando la oportunidad para hacerle un juicio a la compañía. No se la tienes que dar nunca, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú debes conocer no solamente el producto, sino que además debes conocer el valor del producto. ¿Ok? ¿Cómo está siendo colocado ese producto o servicio dentro de tu compañía? ¿Cuál es el margen de ganancia? Y hasta cuándo, y hasta cuánto se le puede perder al producto, ¿ok? Entonces, a partir de ahí te vas a colocar en un número, un número, como se dice en inglés, que es off limits, del que no puedes bajar, ¿ok? Entonces, cuando te encontraras con este tipo de clientes que te empiezan a empujar, a empujar, a empujar y te empiezan a rinconar contra la pared, seas el gerente de ventas, el director comercial, el vendedor, no importa quién seas, este cliente siempre te va a empujar contra la pared, ¿ok? Tú vas a conocer ese numerito. De ese numerito no te puedes bajar, ¿ok? De ese numerito nunca te puedes bajar. Por eso, yo siempre digo, súbele, cuando te encuentres con este tipo de clientes y ya los veas entrar, o ya sepas con quién estás lidiando, si fuera un diálogo telefónico, yo les escucho el acento de ya sé de dónde son. Ya sé perfectamente que son de Bangladesh, o de la India, o de Pakistán, o de donde sea. Ya sé de dónde son, ¿ok? Los árabes son jodidos también para negociar. Y el judío ni les cuento. Pero los que he mencionado primero son los más difíciles, ¿ok? Entonces, tú debes conocer ese número, ese número del que no puedes bajarte. Porque si te bajas, no solamente está perdiendo la compañía, económicamente, sino tú estás perdiendo tu dignidad como vendedor. ¿Qué sucede? El cliente te empieza a empujar, te está pidiendo un número que está por debajo del número límite, al que tú puedes descender para vender el producto y ponerlo en el mercado. Si el cliente insiste en que quiere menos, quiere pagar menos por ese producto o servicio, tú empiezas a tomar distancia, el cliente empiezas a apagar la voz, empiezas a mostrarle un poquito de indiferencia, ¿ok? Y el cliente va sintiendo que el producto o el servicio se le empieza a escapar de las manos. Entonces, lo que tú haces es, empiezas a prestarle atención a otros clientes, ¿ok? Y con la patita, la patita y los piecitos, te empiezas a hacer un lado y a alejarte del cliente, ¿ok? Y tú vos, de alguna manera, se empiezas a apagar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás poniendo al cliente en su lugar. Llegado un momento, vas a hacer esto, ¿ok? Le vas a empezar a darle espalda al cliente, lo cual ya es casi un insulto, pero lo tienes que hacer porque se trata de un cliente difícil, un cliente complicado, ¿ok? De modo que, lamentablemente, existen técnicas que hay que saber utilizarlas en su debido momento. Y de eso se trata mi canal. Yo no hablo de pelotudez y media, de neuromarketing, cosas que no existen. Yo soy psicólogo, se los digo de todo corazón, que eso nada de eso existe, ¿ok? Les hablo de verdaderas técnicas de venta, ¿ok? Y esta es una de esas. Y te vas alejando del cliente, hasta que el cliente se siente acorrelado. Y ya no es el cliente el que te está tirando contra la pared. Tú lo empiezas a tirar contra la pared. ¿Por qué? Porque el cliente siente que se le escapa la oportunidad de hacer una buena compra, de hacer una buena inversión. Y lo que tú estás haciendo es quitándole el producto de las manos, ¿ok? Para que el cliente la piense por última vez. En realidad, el cliente ya lo sabe, ya la pensó, ya tomó la decisión, te lo va a comprar sí o sí. Porque ya tiene un buen número. Y de repente escuchás esa vocecita que te dice, Miguel, Miguel, vamos que yo pago el precio que me estás pidiendo. Porque ya tengo un buen día, un buen número. Y entonces, no solamente has salvado una venta, sino que has salvado tu dignidad como vendedor, como gerente de ventas, como gerente comercial, como director comercial. Has salvado la dignidad. Eso que te permite salir todos los putos días a vender. A vender. No puedes regalar un producto o un servicio. No se regala nada. Absolutamente nada. Al cliente. Siempre, siempre lo tienes que derrotar. Siempre, siempre. Y en estas circunstancias muy, muy, muy extremas, tienes que conocer el número del cual no puedes descender. Yo soy Miguel. Para Miguel's Car. Siempre presentando este ciclo en proceso de ventas desde Brickle, Downtown Miami. Regreso con otro video. Chau, chau. Adiós.